Bienvenidos al curso inicial de Cisco Packet Tracer. Packet Tracer es un programa simulador propietario de Cisco que permite generar entornos de prueba en ambientes similares a los reales. Nos ayuda a determinar el rendimiento de la red, a descartar errores, a desarrollar análisis de diseños propuestos. Comencemos. Está formado por un menú, archivo, edición, opciones, ver, una barra de herramientas, una barra de estado de la red y unos dispositivos. Dentro de los dispositivos tenemos dispositivos intermediarios, dispositivos finales y medios de conexión. Lo que yo quiera trabajar debo colocarlo en el área de trabajo. Entonces vamos a seleccionar un router, router de 1941. Simplemente lo arrastro hacia el área de trabajo y lo suelto. Voy a seleccionar Aaron Suisse, 2960. Lo arrastro hacia el área de trabajo y lo suelto. Ahora seleccionemos dispositivos finales. Voy a seleccionar un portátil, un equipo de escritorio y un servidor. Listo. Ya teniendo nuestros dispositivos finales, nuestros dispositivos intermediarios, nos faltarían los medios de conexión. Dentro de los medios que están acá, tenemos un cable consola, un cable UTP, un cable cruzado, un cable fibra óptica. Ahora, conectemos. Si yo quisiera conectar los computadores a mi Suisse, debería utilizar un cable UTP. Simplemente lo selecciono, me ubico en el equipo, le doy clic, selecciono la interfaz por la que lo quiera conectar. Como es cable UTP, es fase Ethernet. Y lo conecto al Suisse. El Suisse en la interfaz que yo deseé conectarlo. En la interfaz. Hago lo mismo. Dale equipo 2. Hago lo mismo en el servidor. Seleccionando. Le puedo seleccionar el puerto que yo quiera. Voy a seleccionar el puerto 24. Listo. Y voy a conectarlo al router. También para conectarse del Suisse al router, se requiere un cable UTP. Lo voy a conectar por el puerto Giga. El puerto Giga al puerto Giga. Listo. Con eso, hemos instalado nuestra primera red. Pero esta no va a funcionar. ¿Por qué? Porque no le hemos dado una dirección. Si yo quiero enviar un paquete de un equipo a otro, me va a decir que no está disponible el puerto. ¿Por qué? Porque no se ha asesido configurado. Para eliminar un elemento, simplemente selecciono la X, me ubico sobre el elemento y le doy a eliminar. Correcto. El blog de notas. ¿Para qué me sirve? Me sirve para describir el elemento. Yo puedo describir, digo, Suisse. Suisse. Uno. Listo. Le puedo colocar o determinar un nombre. Servidor. Lo que está permitiendo es documentar. ¿Correcto? Ahora, si quisiera ver la parte física de los dispositivos, simplemente doy doble clic sobre cada dispositivo y vamos a observar nuestra parte física. Me aparece un computador, el cual tiene un botón de encendido o apagado. ¿Correcto? Tiene una pestaña de configuración, una pestaña de texto, unos atributos que iremos trabajando el tiempo. Al igual, aparece los Suisse. Si le doy doble clic al Suisse, me va a aparecer la parte física del Suisse. Tal cual como un Suisse real. ¿Listo? Sus puertos y sus puertos gigas. Bueno, señores, espero les haya servido este primer video y continuemos en el estudio. Muchos éxitos.